Estos son esquejes, que luego se convertirán en diferentes flores para exportación. Y como estas, en el 2023 Colombia exportó un total de 310.000 toneladas. Y es que según cifras de Azocol Flores, el sector floricultor en Colombia le aporta el 15% al Producto Interno Bruto Agropecuario, el 10% a las exportaciones no minero energéticas y un 80% de lo que se exporta desde el país en carga aérea corresponde a flores. Debido a esto, aerolíneas como Avianca Cargo tienen dentro de su proceso logístico bodegas como estas, que pueden albergar hasta 240 toneladas de flor, lo que equivale a tener cuatro aviones cargueros A330 llenos en simultáneo. Nuestra responsabilidad es mantener la cadena de frío de todas las flores que nos llegan aquí al aeropuerto. Una vez ingresan esas cajas de flores, nuestro equipo operativo, en compañía con el equipo de seguridad, inician todo el proceso de paletizaje y armada de los vuelos. Nuestro mercado más importante es el mercado americano. El 90% de nuestras exportaciones van dirigidas a este mercado. Ese 10% restante son otros mercados como el mercado europeo. Nosotros actualmente, en lo ocurrido de este año, hemos exportado alrededor de 80.000 toneladas de flor. Desde las terminales en Medellín, la compañía está moviendo actualmente cada semana cerca de 650 toneladas de flor. Muchas gracias.